¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Rápidamente, antes de comenzar el video, si quieren un corazoncito, recuerden colocar en su comentario el emoji de un panda. Ya que bajen hasta la parte de los comentarios, recuerden dejar su like a este video y si no están suscritos, no olviden suscribirse. Eso apoya bastante a este canal y que sigamos subiendo contenido de este tipo. Ahora sí, comencemos. Hace unos meses hablamos sobre ciertas situaciones que podrían provocar que te banen de Fortnite, como los términos y actualizaciones del juego cambian, también se generan distintas formas de ser baneados del fornito. Así que hoy hablaremos de las formas de ser baneado parte 2. Iniciemos con algo leve, así como dice el babo. El hacer equipo para evitar el aviso de tormenta. Tal vez en alguna ocasión puede que hayas visto en partidas competitivas o inclusive en divisiones altas de arena, este particular aviso acompañado de este sonido. Este aviso es por una razón. Salta cuando hay jugadores que no han recibido daño y el juego lo detecta como si estuvieran campeando, lo cual es considerado injusto para estos modos de juego donde se busca recompensar la habilidad y no el posicionamiento. Cuando sale este aviso en pantalla significa que el propio juego se encargará de que juegues como se debe, buscando kills y no solo obtener puntos por top, de lo contrario progresivamente te quitará salud como si estuvieras en tormenta. La trampa y motivo de ban es simple, jugadores de la misma partida se encargan de hacerse algo de daño para que no surja este aviso y por ende no les haga daño el mismo juego. Cosa que está bastante mal vista por Epic y por el resto de la comunidad que realmente quiere demostrar su nivel en estos momentos de juego. Y esos jugadores que hacen trampa son los mismos que luego están presumiendo que son una división en arena, por ejemplo Champions, y tú y yo sabemos bien cómo se le llama a eso, sí, 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 falso campeón. Pero bueno, eso es tema para otro día. Por ahora veamos otro motivo de ban. Como por ejemplo, decir que fuiste baneado y sea mentira, al menos cuando eres figura pública. Tal vez muy pocas personas fueron testigos de este caso, pero hace algunos días un own army o el jugador desconocido de NRG comentó públicamente haber sido baneado, lo cual hasta ese momento era totalmente mentira. La respuesta del tío Epic no se hizo esperar y al cabo de algunos minutos respondió con el siguiente mensaje para el desconocido. Querido desconocido, debido a tu acción reciente se te ha prohibido el juego competitivo por promocionar de manera falsa en redes sociales el ban. Por favor, abstenerse de reincidencia o puedes recibir una prohibición de cuenta, o sea, el ban definitivo. Lo cual creó bastante controversia, pero, y sin meterme en opiniones personales, tenemos que aceptar que siendo una figura pública no puedes crear rumores, debido a que influyes en bastantes personas y tienes una comunidad lo bastante grande como para ocasionar bastantes problemas a la compañía o bien al mismo juego. Ahora brinquemos a otro puesto bastante relacionado. Esta es una de las formas más humillantes de ser baneado, bailarle a otro jugador mientras rotan. Pero no quiero que lo malentiendan, lo supongo en contexto. Sé que muchos estarán pensando, pero si yo les bailo a mis enemigos cuando los mato y nunca me han baneado. Les recuerdo que este tipo de ban te lo ganas en divisiones altas y no solo por bailar. Que te beten de Fortnite es debido a que bailas con el fin de hacer equipo con otros jugadores para dejarse en paz y que te permitan rotar bien, o ambos dispararle solamente a una persona para ganar puntos. Si ven los videos de Chongral, notarán que cuando se encuentra a algunos de sus amiguitos del mundo competitivo en partida y logran matarlos, siempre les baila. Inclusive es algo bastante válido, por algo están ahí los bailes. Una forma bastante parecida a lo anterior ya dicho es ver a alguien y saltar mientras rotas. Esto se ingresó en la cuenta oficial de Epic Games oficial del modo competitivo. Si es que quieres ir a checarlo, si no en pantalla lo verás. Pero este punto es bastante simple. Si viste nuestro video anterior sobre formas de ser baneados, comprenderás enseguida de lo que te hablo. El ver a un jugador mientras rotas tiene dos posibles consecuencias. O bien, rusheas o te cubres, una de las dos. Lo que sucede es que hay ocasiones en las que los jugadores saltan de una manera bastante particular, queriendo dar a entender a otro jugador que buscas hacer equipo con él. Y no hablo de hacer equipo como que los dos van a ir a matar al contrincante, sino solamente no hacerse daño. Esto no quiere decir que si brincas automáticamente estás baneado, sino que hay situaciones especiales donde Epic analiza y evalúa si tu partida tuvo inconsistencias y es por ello que puedes ganarte un delicioso y sabrosísimo van si es que empiezas a brincar como perro loco cuando quieres hacer equipo con otro jugador. Hacer Smurfing o bien aplicar la de Bravuconcito. Consiste en utilizar una cuenta secundaria para aprovecharse de las divisiones bajas, siendo que tu habilidad supera la media de esas divisiones. Habrás notado, si eres una división medianamente alta, que en arena hay jugadores que apenas si saben poner una pared y resulta que los empareja en tu división. Aunque puede darse el caso de que los empareje por los puntos que ganan por posicionamiento. Un caso bastante claro fue cuando Ghost Aiden, sí, nuestro gordito favorito, hizo él solo en una partida de arena 41 kills, las cuales para su división y para una partida de arena tríos son bastante raras, lo cual le ocasionó a Aiden un baneo de tan solo 24 horas. Y si se preguntan por qué tanto problema por algo así, es porque las compañías desarrolladoras comprenden que todo esto atenta contra la sana competencia de las cuales ellos pretenden abastecer todo su juego. Actualmente hay un mercado entero sobre este tipo de trampas, debido a que hay bastantes variantes donde los jugadores pagan a otros o por simple favor, porque son amigos, por lo que sea, le da la cuenta a otros que tienen más habilidades que él para ponerlos en divisiones altas o en rangos bastante altos a los cuales no pertenecen. Y si me preguntan a mí, pues por eso el juego de repente se siente lleno de puros bots en divisiones altas. Y ahora como pináculo de este video nos encontramos con la grandiosa idea de ponerse o cambiarse el nombre con algo relacionado a coronavirus. Sí mis amigos, aunque Epic mantiene un estándar respecto a los nombres permitidos como id, existen ciertas formas de evadir que sean detectados por el sistema, ya sea que te cambias el nombre por algún carácter especial o bien omitiendo algunas cuantas letras las cuales dan por entendido lo mismo. Es por ello que debido a la situación actual, la cual si bien no representa el fin del mundo, tampoco se debe de tomar a la ligera. Muchos usuarios vieron la oportunidad de hacerse los pinches chistositos y ponerse el nombre coronavirus, cosa que Tito Epic no tomó a bien y baneó a muchas de esas cuentas. Habiendo tantos nombres cagados que te puedes poner, como por ejemplo, de un vergaso, sales con la estupidez de burlarte de la situación actual. Es totalmente justo y es lo correcto. Hasta aquí el video del día de hoy chicos, gracias de verdad a todos los que ven este video, a los que les gusta y si quieren seguirme aquí les dejo mis redes sociales. A la raza de Twitch los veo al rato, cuídense y nos vemos en el próximo video. No olviden poner el emoji de un panda, suscríbanse si aún no están suscritos y dejen el poderosísimo like y ahora sí me despido. Yo soy Drip del Gorila Soviético, bye bye. Chau, chau.